Muy buenas gente, soy Logim y una vez más estamos en League of Legends Una vez más en la serie con suscriptores Y lo de siempre, ¿no? Básicamente para jugar conmigo, pues, me agregáis, lo de siempre Me agregáis y yo os intento invitar a todos los que vea conectados Algunos aceptáis muy rápido y otros pues no estáis o lo que sea Pero bueno, intento que cada vez que juego una partida con suscriptores No sean siempre los mismos Estamos con Darius, vamos a top lane Y tenemos Nidalee en mid, Thresh y Kaylin en la bot lane y Shaco de jungla Nos toca contra un Garen, B, Cassiopeia, Tristana y Katarina ¿Qué decir de la matchup que tengo yo ahora mismo contra Garen? Pues así, para comenzar, que soy bastante counter Básicamente en que mi pasiva la hace counter a su pasiva Básicamente por eso, no por nada más Lo que tengo que tener en cuenta es los posibles ganks de B, pero... A ver, mira Quería hacerle un flash y matarlo, pero... Como que no me la juego, en verdad Y lo que digo, ¿no? Lo de siempre, si pusiáis siempre en top mucho, pues... Vendrá el jungla enemigo y os partirá la cara, pero... Bueno, vamos a meter un ward Seguramente va a venir, eh, seguro Vendrá B por aquí Vale, que no se lleve esto Vale, perfecto 8 minions a 4 Le llevamos 4 diferencias por eso, porque... Garen, en... En el matchup que tenemos ahora mismo, Garen... Tiene que estar bajo su torre para farmear Contra mí no puede salir, básicamente Yo si no me como todo el daño de los minions... Si no me como todo el daño de los minions... Debería de poder Debería destruirle Fijaremos Hydra y tal Todo daño Aquí, que no perdamos minions Vale Vi... Puedo estar por aquí cerca, eh, ya Y Garen al principio es bastante malo, eh Para farmear bajo torre O sea, hay que tenerlo en cuenta bastante Mírala Creo que no muere, eh O sí No Último tick Bueno, bueno, está bien Está bien Básicamente Es lo que he dicho, ¿no? O sea, el estar pusheando todo el rato Era eso Tenía que venir el... El jungla enemigo y... Y hacernos un gank Y era una kill Era una kill, básicamente Lo malo que... No tenemos... No tenemos ahora mismo los summoners Para... Para poder ganar a Garen, pero igualmente Simplemente... Desgastándole y tal, pues... Iremos bien Shaco no puede, eh Ni de coña contra... Contra Vigo, sí Bueno, verdad, sí por el... Por el Ignite No me he fijado que tenía Ignite Igualmente se ha quedado un hit Hmm Vamos 1-3 Bueno, no pasa nada Estamos al principio de la partida Yo una vez pillé el 6 Y antes En verdad puedo contra el Garen Ya lo habéis visto O sea, ha sido más que nada que... Ha gankeado Ha sido un error mío Error y no mío O sea... Era lo que tenía que hacer Yo no puedo jugar contra un Garen pasivo ¿Entendéis? O sea, si te gankean Te gankean Pero... Hay que ir a full Aquí hay... 3 minions por... Por 4 Y ya veis los stacks 5 stacks De la pasiva Es muchísimo Es una barbaridad de daño Por eso es super counter Darius Porque... Mi pasiva hace de sangrar al enemigo Por cada autoataque que le doy Y... Y una skill Le mete un sangrado Y su... Y su pasiva es regeneración de vida Cada segundo que pasa Entonces... Es counter de por sí Vale, matamos al mid 1x1 A ver si pillo el ignite Y le damos Ah, ese perdió ahí Pero vamos bien de farm Mira, él lleva 15 Él lleva 35 Somos 6 Hay que tener cuidado De la B otra vez Me queda un minuto Para el ignite O sea, hay que tenerlo en cuenta A ver como va la botlane Es que ha sido... Casi support, eh Para que me fijo Voy a pillarme Hydra del tirón Será el primer ítem Que me pille Y se lo pierde Vale, perfecto 30 segundos Y no tengo ward Esto es peligroso Nos puede aparecer por aquí la B Y meternos Una ulti Y será otra Deat Aunque no sé si le puedo hacer un insta A la B ahora mismo Con el daño que tengo Si le meto todo con ignite Hasta podría meterle un insta Un burst Un burst de lanza Darius es ese Vale La bot que vuelve a morir Vamos gente Esto se lleva otra vez Uf, me he quedado low, eh Pero vale, está bien Está bien Como habéis visto Me he esperado que tuviera el ignite Tenía Cuatro segundos De CD Y básicamente he ido por eso Le he metido todo el daño ya Y eso lo tenéis que Eso lo tenéis que contar Siempre, siempre, siempre Y la gente no lo cuenta Tener, tener timeado Todos los summoners vuestros Cuenta muchísimo, eh A ver si muere Si por el ignite Además la caja Vale, perfecto Buena shako De minions como vamos 50 A 27 Vale, sacamos el doble Está bien Dario Ahí Garen Me ha metido la ulti Con Con la mitad de vida Vale, bien Vale, bien Tengo flash en 20 Ahí también le quedan 20 de flash Un poco más Porque yo le he tirado Antes que él Por aquí puede estar viva De nada No le da No me gustaría, eh Pelear sin ignite Contra este Aunque a mejor Le dejo un poquito low Pero Sobre todo por el Por los stacks Pero ya veis Garen no puede farmear O sea No puede venir aquí Básicamente He perdido eso Está aquí Uff A ver si me llevo a uno Perfecto, eh Se me lo llevo Perfecto, perfecto A ver si matamos a este Una Q Buenísima Buenísima Ahí se les ha ido la olla, eh Yo he metido un buen Un buen dodge Con la Con el flash De la Q De la B Y me han querido seguir Y no tenían el suficiente Daño Como para Como para meterme Un insta A mí Y eso ha sido un Gran fail Por su parte A ver cómo vamos En general 63 minions Ni dale 1-1 3-1-2 0-2 Kaylin 2-0 Shaco Vale, está bien Pero la bot Está comiendo bastante, eh Va 4-0 Esa Tristana Y a mí Todo lo que es un rango Como que me destruye Básicamente A menos que Claro, con un flash Igualmente Es que tiene la W Es que Tristana Será difícil, eh Va a ser un poquito Complicado esto ¿Otra vez? Madre mía Nos podríamos hacer O podría Meter un campeón En la botlane Porque Si vi Está todo rato aquí Estaría bien Que Shaco Sacar ventaja De eso Es más Diría que Hasta puede estar aquí David Es que no me extraña Ya Le puedo ganar, eh Tengo 200 Ya ves Puedo, puedo Contra él Se está haciendo Defensa, eh Se está buideando bien Igualmente Se la ha ido, eh A él Se la ha ido Bastante Como que muere No sé Que ha hecho Ahí Eso a lo mejor Alguna gente Ni hubiera seguido Porque dice Bueno No me sale Wards O lo que sea Está clarísimo Que hay que seguir Sabéis vuestro daño Ahora mismo Yo estoy muy fuerte Con los stacks Con mi pasiva Si cojo 5 acumulaciones De stack Y le meto Una ulti Es muchísimo daño Muchísimo daño Tenemos Hydra ya Vale, perfecto Shaco Que se lleva otra kill 4-0, va Shaco es eso, eh Gankeos en early A full Y no tienen posibilidad De Contra un Shaco La verdad Es uno de los campeones Que más fácil Puede gankear Y es muy difícil Contrarrestarle A Shaco Se usa muchísimo En diamante Y tal Pero es muy difícil De usar, eh El campeón Todo hay que decirlo Habría que campear La botlane, eh Va 6-0 Si se hincha mucho Va a costar Voy a moverme Voy a moverme un poquito No tengo la ulti Así que si me encuentro a alguien No voy a poder matarle Voy a ver si tiene el red Que no creo O sea, las 12 aproximadamente Así que nada Me quedan 5 segundos Si lo veis 5 segundos de ulti Ah, bravo Que bueno Vamos a ver si tiramos esto Y a esa Acasio Como que Como que la destruyo Ah, no me ha dado tiempo, eh A la ulti Si lo hubiera metido la ulti En la cara A la Tristana Hubiera muerto bastante antes Pero está bien Hemos pillado Una kill Dos asistencias Está bien, está bien Guay Vamos a ir ahora Sobre maleficios Podría ir a sobre maleficios, eh Perfectamente Pero es que El que está bastante chito Ahora mismo es Es Tristana Así que creo que voy a ir a por A por esto Voy a cogerme una Stabby Sí, voy a cogerme mejor una Stabby Y un Y un chaleco Y voy a ir a por el Randueno Si B no tiene ulti No va a poder, eh Pillarla Si tiene ulti, sí Uf, eso ha tirado un Flash Ah, no, coño Es una Nidale ¿Qué esperáis? Cuidado, eh Con el Garen Estoy yendo pero no tengo ulti No ha tirado esto Se va Vale, muero He metido el Flash Simplemente por el Por el La Tristana, ¿no? Que ha tirado La W Estas son las Tristanas que me gustan Como que vas a morir Oh, 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 oh What? Con todo Swag Como que va a morir Ha sido una Kill Swag Matarla con Ignite Y tirar Y irte Bueno, me parece que nos hemos recuperado, eh Después de De morir y tal En la botlane Hemos hecho bastante buen trabajo Ahora mismo Y ahora que tengo ya La Malla de Guardián No me voy a pillar directamente No me voy a pillar directamente El El Randuin Voy a ir primero a Al Sobre Maleficios Para tener esa pasiva Para que Me salte la pasiva cuando Cualquiera me Quiera matar La pasiva de Sobre Maleficios Digo Y después ya Tiraré por Randuin Y seguidamente las Whispers O lo que vea conveniente Veremos, a ver Pero si Seguramente será Las Whispers Porque Garen Se está yendo Bastante tanque Te lo pillamos Pírate que te revienta Vale Garen A ti que Ealing No tengo Flash ni Ignite Vale O sea, casi es Es un combo, eh Ops Lo que le he quitado, ¿no? David Le he quitado bastante Bueno, vamos a juntarnos Lo malo de Shaco Es que una vez llega Un poquito el late, ¿no? Baja bastante Aunque Va a ser 6-0 O sea No se va a notar tanto El cambio Vale, tengo la pasiva Tengo la ulti Que diga Aún Otra por aquí ¿Qué? Wow Jaja Me ha molado eso, eh A mí me he quedado arriba Eh, Tristana Tranquila Tranquila Bro Cuidado con la cata Que si hace ahí una doble Se la va a hacer ¿O no? A ver No No, no pilla bien los resets No pilla bien los resets La Katarina O no sabe jugarla Que también puede ser Vale, nos hemos pillado Sobre maleficios, eh Del tirón Vale Voy a ir a top A limpiar eso Si hubiera tenido mana Y flash Si hubiera tenido mana Y flash Era penta, eh Ahí Yo veía una penta Bueno, voy nivel 12 Garen 10 Se nota bastante Ahora mismo Como estoy Aunque Darius Mucha gente dice Que es un Noob Champ No es que sea un Noob Champ Es que Al principio Tiene bastante burst Tiene muchísimo daño En irle Sobre todo nivel 1 Nivel 2 Es un daño insane Pero Pero como una vez llega a late Baja muchísimo Si llegamos a late Ya lo veremos Igualmente voy 8-3 Así que a mejor Ese Ese bajón No se nota tanto, ¿no? Podría seguir puseando Podría seguir puseando Perfectamente Ahí 5 En mid Si no pillan Kaut Nuestro equipo Tendrán que vaquear ellos Si no tiro torre Garen ya está vaqueando Que le sigan Que me dejen vendido Por aquí Esto me lo voy a llevar Vale, perfecto Pues eso Una torre de free Por no hacer Los ramings bien Y si me llevo esto Perfecto Voy a esperar a que venga aquí Pues me lo llevo Si señor A ver Tristana Muere No muerto Vale Bueno Buah Esa casi es muy low Bastante low Muere 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 Bueno Está bien Me han metido La ulti El TC De Del acasio Y ahí se ha notado bastante Porque no me podía mover Me he quedado astuneado Pero bueno Está bien Ha sido una doble Dos por uno Aunque ha tirado Los dos summoners Garen también ha tirado El flash Bueno Yo creo que es worth Me han hecho shutdown Por eso Bueno Está bien Está bien Kaylin va a morir aquí Casi seguro Sí Ya ves Shaco Haciendo las ollas Deberíamos forzar algo No digo que Nashor Porque somos un equipo Que Lo tiramos bastante bajo Ahora mismo Nashor Se lo han hecho surrender Pues no sé Un surrender Bastante raro Por su parte O al menos así lo veo yo Ya que bueno Katarina En late Con bastantes skills Y tal Y con Y con una buena wit Una wit decente Podría hacerse Prácticamente a todos Con el equipo Con el equipo Que llevábamos Pues no mucho que decir Simplemente recordaros Que ya sabéis Que hay un torneo Dos contra dos Que aún siguen las inscripciones Hasta el viernes Y Poquito más Lo de siempre Darle a like Si os ha gustado Si os ha servido Pues comentarme Cualquier cosa que Creáis que puedo mejorar O Cualquier pregunta que tengáis Pues me decís Y intentaré responderla Así que nada Hasta la próxima Adiós